De repente se da este bloqueo a las líneas del ferrocarril, en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible, fue así, muy sorpresivo con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal, es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del estado. Al mismo tiempo el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema.